Yo arranqué a jugar hockey en el club Chaco Forever y ahora fui a jugar a Buenos Aires, ahora estoy viviendo ahí y actualmente estoy jugando en el club Banco Nación. Mi sueño siempre fue ir a jugar allá y fui a principio de año y ahora estoy hace un mes más o menos allá. Siempre desde el día uno mi familia me apoyó en todo, así que muy orgullosa de eso y agradecerle a mi papá por estar siempre. ¿A qué edad comenzaste a entrenar acá en el club? Y yo juego desde los cuatro años al hockey. ¿Por qué el hockey y no otro deporte? No sé, de chiquita me llamó la atención, siempre me gustó el hockey, así que empecé y me gustó y me quedé. ¿También está seleccionada para el, justamente el seleccionado Chacoño del Hockey? Muy orgullosa de poder representar a la provincia del Chaco. Y el torneo arranca en octubre. Mis amigos siempre contentos de mí, siempre apoyándome, dándome muchas ganas, motivación para que yo siga adelante en lo que me gusta. Y agradecida por el profe que siempre desde chiquita estuve y yo creo que debe estar contenta de que fui a un nivel más alto. Por suerte ella tuvo esa suerte de irse a Buenos Aires a probar y quedar en un muy buen club. Desde los 12 años que está jugando conmigo acá en Chaco Forever y es una muy buena jugadora, una de las tantas muy buenas jugadoras que hay acá en el club. Bueno, ¿era esa chica distinta, diferente, que uno ya le veía un futuro como este? Sí, desde chica tiene algo distinto en el cual ella misma también se esfuerza por ir mejorando cada día y en todos los entrenamientos da lo mejor de su parte para ir aprendiendo cada vez más. Bueno, para lo que no entendemos, ¿cuál es la posición de ella? Y generalmente ella juega de 5 o de delantera, pero es una jugadora que se adapta muy bien a cualquier tipo de posiciones. ¿Goleadora? Sí, es de convertir bastantes goles. ¿De qué hora ellos y qué edades tienen acá el club y los entrenamientos? Y arrancan a partir de los 4 años, de 18 a 19, de 4 años a 9 años. De 19 a 21, de 10 años a 14 y de 21 a 23, de 15 años en adelante. Gracias.